En cualquier lugar de Colombia está la Loma de las Aguas, un barrio de calles empinadas y de mujeres tenaces, que trabajan, luchan, sufren y aman. Un lugar donde ellas, al conocer sus derechos, rompen los temores para hacer brillar una luz al amanecer. Una luz al amanecer es un programa de la Fundación Oriente, con la realización de Brújula Comunicaciones para la difusión de derechos sexuales y reproductivos. Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos de la vida real. Los nombres de algunos acontecimientos han sido cambiados para proteger la identidad de las verdaderas protagonistas. En el capítulo anterior, Lucrecia fue citada al colegio por la maestra de su hija, quien le dijo que estaba preocupada porque los juegos de Yuli últimamente tenían connotaciones sexuales. Mire, señora Lucrecia, Yuli no tiene más de seis años. Sí, pues yo lo sé, es mi hija. Sí, pero justamente por su edad es que me preocupan sus juegos. Yo últimamente he notado que esos juegos tienen como un carácter sexual. Lo que temo es que su niña esté siendo abusada sexualmente por alguien. Adaluz estuvo pendiente de Yuli de sus juegos y finalmente descubrió que no era ella la que estaba siendo abusada, sino que la niña había estado presente en momentos en que Camila, la hija de Blanca, había sido ultrajada por su abuelo. Adaluz le contó sus descubrimientos a Blanca, pero ella se disgustó y se negó a creer tales acusaciones, pues se trataba de su propio padre. ¡Pero eso no es cierto! ¡No! ¿Cómo se le ocurre que mi propio papá haya abusado de mi niña? ¡De su propia dieta! ¡No! Tras su confesión, Camila se puso a llorar. Perdóneme, mamita, perdóneme. No llore, mi amor, y no tiene por qué pedir perdón. Usted no hizo nada malo. No fue su culpa, mi amor. ¿Y ahora qué me va a pasar? Nada, no te preocupes. Vamos a arreglar este problema y tú vas a seguir tu vida normal. Te prometemos que ese señor, tu abuelo, jamás va a volver a hacer nada malo. Bueno. Adaluz y Blanca se encontraron con Lucrecia y con sus hijos y llevaron a Camila al parque más bonito y grande del barrio. Allí le compraron bombas y helados y los niños montaron en los columpios y en las balanzas. Camila rió y disfrutó como hacía mucho tiempo no lo hacía. Por una tarde se olvidó de sus problemas y volvió a ser lo que era, una niña. Mientras los niños se divertían, Adaluz y Lucrecia hablaban con Blanca, que estaba muy preocupada y confundida. Ay, nunca me imaginé que una cosa de estas me fuera a pasar a mí. Es que todavía no me cabe en la cabeza. Ay, me da tanta vergüenza con ustedes dos. Las traté tan mal. Por nosotras no se preocupe, Blanquita. Sabíamos que para usted era muy difícil creernos. Sobre todo tratándose del abuelo de la niña. Sí, es que es mi papá, Lucrecia. Ay, yo ahora no sé qué voy a hacer. Discúlpeme, Blanca, pero por muy duro que sea, usted tiene que denunciarlo. Eso es como acabarle la vida. Si yo lo denuncio, seguro lo van a mandar a la cárcel. Ay, eso es terrible. ¿Cómo le voy a hacer eso a mi papá? ¿Ah, no? Pero a él sí no se le dio nada perjudicar a la niña. ¿Es que acaso él pensó en usted o en Camila? No, no lo hizo. Entonces, ¿por qué usted ahora va a tener consideraciones con él? No, señora. Denúncielo. Blanca bajó la cabeza y se quedó pensativa. La decisión no era fácil para ella. Pero, ¿y qué saco ahora con eso? Lucrecia tiene razón, Blanca. Tiene que hacerlo. Si se queda callada, sería tanto como volverse cómplice. Ajá. Además, imagínese cómo se va a sentir Camila con usted, que no supo o no quiso defenderla, lo que esto implicaría para ella cuando sea adulta, y cómo la podría llegar a recriminar por no haber hecho nada. Sí, Blanca. Si usted, que es la mamá, no la protege y no la hace valer y respetar, ¿en quién va a confiar esa niña de ahora en adelante? Bueno, sí, listo, listo. Lo denuncio. Lo meten preso. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que ese señor va a recibir su castigo y Camila va a sentir que se hizo justicia. Además, vamos a impedir que se aproveche de otras niñas. ¿No le parece suficiente? Bueno, sí. Lo único es que no va a cambiar que mi niña esté embarazada. Eso depende. ¿Depende de qué? De lo que usted y Camila quieran. ¿Cómo así? Mire, Blanca, usted debe tener en cuenta que como Camila solo tiene 10 años y sus órganos aún no se han desarrollado del todo, su cuerpo no está preparado para un embarazo. Por su corta edad, pues podrían haber complicaciones que pondrían en riesgo su vida o su salud. También puede haber problemas genéticos que provocarían malformaciones en el feto porque su embarazo es producto de un incesto. Todo eso que usted dice es terrible, Adaluz. Se lo digo para que esté informada y también para que sepa que las cosas ya no son como antes. Ahora ustedes pueden decidir libremente qué es lo que quieren para su futuro. Camila fue víctima de una violación y ella tiene derecho a saber qué opciones tiene. Necesitamos oír su opinión. Pero con semejante problema, ¿qué opinión puede tener una niña? La tiene, Blanquita. Créame que la tiene. Esa misma noche. Blanca invitó a Adaluz a comer. Camila, que no estaba acostumbrada a esas visitas, mientras comían, Curiosa interrogó a Adaluz. ¿Y por qué estás aquí? Porque la invité a comer, mamita. Sí, pero su merced nunca invita a nadie, mamá. ¿Se te dañó el carro o te vas a quedar a dormir? Camila. Déjela, Blanquita. Ninguna de las dos, Camila. Estoy aquí porque tu mamá me invitó y porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Camila miró inquieta a Adaluz. ¿De qué? De algunas cosas que te están pasando. Queremos que lo sepas todo y también que nos des tu opinión, que nos digas qué piensas. Ante el tono amable de Adaluz, Camila se relajó. Pues, dime. Adaluz miró a Blanca un instante y luego tomando de la mano a Camila le dijo... Nena, primero que todo quiero recordarte que tu mamá y yo confiamos en ti y te apoyamos en todo. Bueno, segundo. Tienes que poner mucha atención a lo que te voy a decir y cualquier cosa que no entiendas, me la preguntas. Sin pena, sin miedo, sin nada de eso. Bueno, sí. Te digo esto porque hay algo muy importante que tú debes saber y se trata de tu abuelo. ¿Qué? Que lo que tu abuelo hizo contigo trajo consecuencias y estás embarazada, Camila. ¿Qué? Camila miró a su mamá desconcertada y angustiada. Sí, mamita. Eso fue lo que me dijo el médico que la examinó. Camila comenzó a llorar. No quiero. Odio a mi abuelo. Lo odio. Yo no quiero esto. No. Blanca de inmediato abrazó a su hija. Mamita, 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 no llore. Su merced no está sola. Algo vamos a hacer. Le juro que vamos a encontrar una solución. Adaluz esperó unos momentos hasta que Blanca tranquilizó un poco a su hija. Camila, para nosotras es muy importante saber tu opinión. ¿Qué quieres tú, nena? ¿Qué quieres hacer? No entiendo. ¿Qué quiero de qué? Pues, ¿qué piensas de tu embarazo? ¿Quieres seguir o no quieres seguir con ese embarazo? ¡No! ¡No quiero! La respuesta de Camila fue contundente. Adaluz, sin embargo, les dijo que antes de tomar una decisión definitiva, lo pensaran con calma y que si querían consultaran un poco más con el ginecólogo de la niña y con un psicólogo. Un rato más tarde, Adaluz se despidió. Bueno, Camila. Hasta mañana. Hasta mañana, Ada. Blanca acompañó a Adaluz a la puerta. Perdón, Adaluz. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. En caso de que decidamos interrumpir ese embarazo, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero, Blanca, es presentar una denuncia ante la fiscalía, ante una URI, una inspección de policía, una comisaría por abuso sexual. ¿Y después? Llevar esa denuncia al hospital y con esa denuncia solicitar que le interrumpan el embarazo a Camila. Piénselo, Blanca. Lo que parecía que iba a ser una decisión larga y difícil, a Blanca no le tomó más de una noche. Y así, a la mañana siguiente... Blanca, resuelta a no dejar un delito impune, se armó de valor y fue a denunciar a su propio padre por haber abusado de su nieta. ¿Nombre de la menor? Camila Ortega Sánchez. ¿Edad? Eh, 10 años. ¿Parentesco con el acusado? Nieta. Finalmente, Blanca, con la copia de la denuncia, acudió al hospital y solicitó la interrupción voluntaria del embarazo de su hija. Se solicita camillero en sala de emergencia. ¿Qué pasa, doctor? ¿Hay algo mal en esa denuncia? ¿Falta algo? No, no, señora. La denuncia está bien. Lo que pasa es que con la sola denuncia no basta. ¿Cómo así? ¿Es que acaso usted está dudando de que a mi niña la violaron? No, para nada. Cualquier acto sexual con un menor de 14 años es considerado violación. Así haya sido con su consentimiento. Lo que pasa es que los médicos debemos actuar con precaución y más tratándose de una niña tan pequeña. Nosotros no podemos ir autorizando abortos así como así. Ay, no le entiendo, doctor. ¿Eso quiere decir que no le van a interrumpir el embarazo a mi hija? Eso es una decisión médica. Lo que le quiero decir y que entienda es que somos nosotros los que vamos a evaluar qué es lo que más le conviene a la niña. Le voy a dar una orden de hospitalización para su hija porque necesitamos hacerle varios exámenes. ¿Y tiene que ser ya? Ay, porque nosotras no trajimos nada. Sí, tiene que ser ya mismo. Si quieres yo la acompaño para evitar demoras. Doctor Jiménez solicitado en audiología. Blanca, aunque no estaba muy segura, finalmente no tuvo otra opción que seguir las instrucciones del médico. Cuando Blanca iba de regreso a su casa... Blanca, Blanca, hola. ¿Qué hubo, Adaluz? Pasé por su casa y no estaban. Sí, es que salimos temprano para la fiscalía. Entonces por fin decidió poner la denuncia. Ah, sí. Era lo que tocaba. ¿Y Camila? En el hospital. ¿En el hospital? ¿Y por qué? Ay, bueno, cuando salimos de la fiscalía nos fuimos para allá a llevar la denuncia. Ay, pero eso como que va a estar complicado. El médico me dijo que con la sola denuncia no bastaba. Y que eran ellos los que decidían si le interrumpían o no el embarazo a la niña. Pero eso no es cierto. Pues, no sé. Eso fue lo que me dijo el médico. No, Blanca, no. Ese médico o le mintió o simplemente no conoce las nuevas leyes. Porque ahora, solamente con presentar la denuncia, una mujer puede solicitar la interrupción de un embarazo producto de una violación. Además, en toda menor de 14 años, se considera violación. Así sea con su propio consentimiento. ¿Estás segura, Adaluz? ¿Me puede jurar que eso es cierto? Por supuesto. Eso es lo que dice la ley. ¿Sabe qué, Blanca? Sí. Vamos ya mismo para el hospital. Adaluz, dispuesta a hacer cumplir las leyes y apoyar a Blanca en su decisión, habló con el médico que ordenó la hospitalización de Camila. ¿Usted no le puede negar la solicitud a la señora Blanca, doctor? Según la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional, ella y su hija tienen derecho a pedir la interrupción voluntaria de su embarazo. Porque este fue producto de una violación. Blanca le presentó a usted la denuncia y la niña no necesita ningún otro examen, ni ninguna autorización o documento legal diferente. Mire, ustedes pueden decir lo que quieran. Sí, y si ustedes no quieren interrumpir el embarazo de mi niña, yo me la llevo ya mismo para otro sitio, en donde sí se lo quieran hacer, doctor. Discúlpeme, señora, pero usted ya no tiene ningún derecho sobre la niña. ¿Pero cómo así? Esto es una arbitrariedad. Ella es su mamá. Sí, pero nosotros consideramos que la niña estaba en riesgo con su madre, que quiere someterla a un aborto, poniendo en peligro su vida. Eso no es cierto, doctor. Una niña tan pequeña corre mucho más peligro si continúa con un embarazo. Mire, señorita, yo no voy a discutir criterios médicos con usted. Yo simplemente cumplo con informarles que ya tomamos medidas y que ahora la menor está bajo la custodia del hospital y del Instituto de Bienestar Familiar. ¿Qué? Así que la señora ya no puede ni pedir ni hacer nada sobre su hija. Ahora el Estado y nosotros somos los que decidiremos lo que más le conviene a la niña. ¿Qué pasará ahora? Blanca definitivamente perderá la potestad de Camila y con esto se obligará a que su hija de escasos 10 años deba seguir adelante con un embarazo que no solo pone en riesgo su vida, sino que ha sido producto de una violación y de un incesto. No se pierda el final de esta historia. Una producción de la Fundación Oriéntame Con la actuación de Flor Marina López, Hilda Demner, Sandra Moya, Alieta Montero, Francisco Ramos, Andrés Palacio. Narración Angélica Hernández Música original Juan Pablo Carrascal y Paola Andrea Garrido Asistencia de Dirección José Miguel Huertas Libretos y Dirección Janet Pacheco Producción General Brújula Comunicaciones Edición y Mezcla Crear Sonido www.orientame.org.co Teléfono en Bogotá 285-5500 Espanta tus miedos, no estás sola Tú puedes hacer brillar una risa al amanecer Tú puedes hacer brillar una risa, está brillar una